Cordial saludo para todos, en este video aprenderá a crear su propio blog. Estoy en una cuenta de correo Gmail, normal. Me voy a ir a las aplicaciones de Google. Dentro de las aplicaciones hay una serie de aplicaciones. Por lo general Blogger no aparece, lo invito a que si me aparece lo busque en más de Google. En este caso como yo ya lo he utilizado, me aparece en mi lista de aplicaciones que utilizo. Le doy a dar clic en Blogger. Como pueden darse cuenta, todos tenemos acceso a Blogger. Simplemente necesitamos una cuenta de correo. Muy bien, vamos a identificar los elementos. Por ejemplo, directamente este es como el plano donde se editan los blogs. Le vas a dar clic en el símbolo y te vas a dar cuenta que aquí van a aparecer los blogs que has construido. Si no tienes blog, pues mira toda la cantidad que he construido. Simplemente te va a aparecer nuevo blog. Entonces le vas a dar clic a nuevo blog. Voy a construir un nuevo blog. Vamos a ponerle prueba a Willis. Esperemos. Prueba. Willis. O no, o por lo general como se le recomienda al estudiante. Que siempre entonces se debería llamar portafolio. Portafolio. Guión o punto David Willis. Como este es el nombre, simplemente lo vamos a plantear como queramos. Pues así se va a llamar el blog portafolio de David Willis. Lo siguiente. Y aquí sí en la dirección tenemos que ponerle un nombre que no exista y que nos pueda identificar nuestro blog. En este caso, si lo voy a llamar entonces, muy bien. Entonces en este caso ya busqué un nombre. Entonces lo voy a llamar portafolio, nombre completo. En este caso, el objetivo es para que se dé cuenta que buscamos es que le referencia a su nombre. Entonces, en este caso portafolio y el nombre completo de la persona. Como pueden observar, no hay ninguna dificultad. Le digo guardar. Y él en este caso me guardó directamente. O me está guardando, procesando. Y has creado el blog con ese nombre. Como puedes ver, aquí están todos los elementos de edición. Entonces, para crear una entrada, simplemente le vas a dar clic en nueva entrada. ¿Listo? Recuerda siempre poner el título de la actividad. Siempre en las actividades les voy a indicar el nombre de la actividad. Entonces, nombre de la actividad. Aquí me deben colocar el nombre de la actividad. Muy bien. Y todos los invito para que se sumergen en el mundo y conozcan todas las herramientas. Estos son como para el manejo de Word. Para agregar enlaces, imágenes y videos. Entonces, el objetivo de este video es que usted aprenda a construir su propio blog. Recuerda que esto es una muestra. Ahora, si usted no lo graba o no lo publica, se pierde todo el trabajo. Entonces, lo voy a dar publicar. ¿Listo? Confirmar. Entonces, en este caso ya existe el blog. Cuando los estudiantes, o yo les pido el enlace del blog, por lo general me mandan este enlace. Y este enlace es para el que está editando. Usted, para compartir su blog, tienes que bajar aquí donde dice Ver Blog. Ver Blog. Y así es como está quedando en este momento nuestro blog. El nombre del blog. Portafolio David Willis. Nombre de la actividad. Este fue el ejemplo. Y así vas a presentar todos tus trabajos. Entonces, para cuestiones de revisión, me deben compartir este nombre. Entonces, le dan click apenas una vez. Este ya ha construido toda la actividad. Me copian esta dirección. Y esta dirección es la que me permite acceder a su portafolio. Y usted lo puede compartir con cualquier persona. Oficionado David Willis. Oficionado David Willis.